Y ahora vamos a bailar con nuestra linda Benequita Y te dice tu banda los geniales de Santo Domingo de Capillas Y como baila Ronald Guamaginario con el Alfonso de Pompagasi Caribeños, sáquenme, sáquenme a Chuchito, señor Arturo Hidario Para bailar estos bonitos carnavales Parquichurros, y un saludo muy especial para los amigos de Caixa Amistad sin frontera, en especial para el famosísimo Cicri de Lázquez Eres mi papi Chicos geniales Vamos a suger a una Benequita Y vamos a cantar esos bonitos carnavales Carnavaleros Con los recuerdos que juntos hemos vivido Dejo al olvido los momentos compartidos Calle verde Con los recuerdos que juntos hemos vivido Dejo al olvido los momentos compartidos Calle verde Voy a marcharme Se los voy a darme, se los voy a darme Quiero decir, mami, no mires pa' atrás Yo te enseñaré a bailar este carnaval Mamacita Ella me dice, mi papi, hay que rimbo estar Yo me he enamorado y me siento muy genial Quiero decir, mami, no mires pa' atrás Yo te enseñaré a bailar este carnaval Eres mi papi Papacitos ¡Papacitos! ¡Gosa, goza, goza! Para las solterísimas ¡Papacitos! 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 Gracias por ver el video.